Hola Hola si Que tal, que tal señor Juan como le va Como estas, todo bien? Bien, aquí andamos divirtiendonos un poco Excelente, bueno, que estuviera pasando chicos antes que nada quería saber que onda porque estuve medio desconectado del mundo estos días Bueno acaba de sonar por ejemplo, este, Dream Fox una banda, este, Under que se va a estar presentando este fin de semana en un festival de grunge Excelente loco, de donde se son ellos? Son de Capital Federal no? Buena banda boludo, suena, sonaba re bien chabón No, si, si, son lindos, suena lindos, si, si, muy bien, muy buena banda loco Si, mal Si, 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 este, Juan comentanos, como fue la cosa hoy? Bueno la verdad que el recibimiento fue muy bueno, muy mal que pintaron los chicos y la verdad que me encantó, tuve la oportunidad de conocer a la directora de la escuela del hospital Gutiérrez Buenisimo Pero bueno hubo un inconveniente, obviamente no por parte de la producción que son tres hermanas a las cuales las cuales las tres me cayeron re bien, ahora vamos a hacer, vamos a estar haciendo otras cosas que les voy a contar también Si Y bueno, la directora del, osea, mas que la directora de la dueña del centro cultural no nos dejó, no nos dejó bueno hacer música, yo justo había preparado un set con pistas, como para entretener a la gente, mientras que veía la muestra que estaba buenisimo, unos cuadros... ¿Pero no te dejó pasar música o no te dejó actuar a vos? No, no dejó pasar música, nada, osea, me iba a actuar yo y después pasar el tema Yo y en realidad iba a hacer un acústico con Moni López, bueno, por cuestiones personales, bueno, por cuestiones personales, naciste, íbamos a cantar no dejen de brillar, íbamos a hacer un par de canciones mas, y bueno, por razones personales no pude pero igual ¿Motivo, excusa? ¿No te puso? Ehhh, ¿quien? Moni? Claro, el poco no te dejó No, solamente son, hubo una diferencia, diferencia que hizo que yo no esté mas en el proyecto con él No te puedo creer, no te puedo creer, esto es cultura Si, no, bueno, mal, osea, hubo una pequeña diferencia nada mas, no es que yo lo sigo, él sabe que cuenta conmigo, y bueno, hubo una diferencia de criterios con respecto a algo Si A una cuestión en especial Si Y bueno, y lamentablemente, no, 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 no tocamos mas, pero bueno, los chicos siguen y siguen sonando re bien Si, pero... No, obvio, al margen de las diferencias, lo importante es el fin del proyecto, digamos Seguro, seguro, eh, si, la verdad que bueno, ahí, por ahí tienen razón y, no se, pero, eh, la cuestión es que no podemos en realidad, si lo queríamos hacer, íbamos a llevar sonido Y bueno, eh, no lo íbamos a poder hacer igual, porque las reglas que, las cuales teníamos que respetar del espacio cultural no lo permitían Y es lamentable, pero uno, uno tiene que atenerse a las reglas que se, que se dan y respetarlas, digamos Seguro, bueno, les cuento también, que ahora vamos, o sea, vamos a hacer una subasta, también para recaudar fondos Y ahí sí, vamos a hacer una cena, primero para recaudar fondos, después para hacer la subasta, eh, del hospital, eh, perdón, del mural Y además, vamos a, voy a estar tocando yo, ahí, todo a beneficio Buenísimo, la verdad que buenísimo Todavía no tenemos una fecha exacta, bueno, pero ahí lo estuvimos hablando Y bueno, como es a beneficio, les pareció, les pareció contarlo, porque no, me parece recopado Y obviamente ustedes están más que invitados Hablé con Manuel, y bueno, por una, por una cuestión de, de no poder dejar el programa, eh, en Tarlimpen, ¿no? Eh, no puedo venir, pero bueno, en cuanto quieran, eh, si quieren venir a la cena, están mucho más que invitados Obvio, obvio, siempre y cuando sea un jueves que estamos acá, digamos, podemos ir Claro, si no es un jueves, te prometo que hoy me como todo Excelente, bueno, muchas gracias Por favor, gracias a vos, Juan, y gracias por hacer esto para los pibes, loco No, o sea, yo creo que esas cosas no se agradecen Creo que, bueno, como otros chicos pueden militar, pueden, eh, tomar un papel más que nada de activista, ¿no? Como, como se quiera llamar, de ir directamente a ayudar con el cuerpo, eh, eh, eh Yo decidí directamente hacer algo que tiene que ver más con lo legal y con lo económico Y directamente ceder derechos de un tema que, a ver, quiero que quede claro chicos No sé si me estoy alargando mucho, ustedes díganme No, todo bien Bueno, quiero que quede claro esto Porque algunas personas hablan, como todo, viste, hablan, hablan sin saber Y, bueno, yo en lo principal, eh, no es que esto, no es que esto está hecho No es que solamente fue un pensamiento romántico y es un deseo romántico Eh, del que, del que sea beneficio, no, acá esto es algo totalmente concreto Y esto, y esto está avalado por, eh, las asociaciones de músicos, eh, Zaraí, todo lo que tenga que ver con eso A ver, eh, todo lo que recaude el tema va a estar, o sea, el dinero que recaude el tema va a estar, va a estar, ¿entendés? De una manera física Eh, a veces las personas por ahí se le quedan con lo que muestra, no sé, con lo que da, con lo que da a conocer este proyecto Pero la realidad es otra, la realidad es que hay, o sea, hubo, hubo habladurías con abogados, con todo Una sesión de derechos económicos, eh, a ver, eh, no sé si me entienden, chicos, es, eh, ustedes me entienden Obviamente ustedes en sí me entienden, pero por ahí, la gente que escucha no sabe bien de qué se trata Eh, por ahí no le queda claro cómo, de qué manera vamos a ayudar, de qué manera puede ayudar, y de qué manera ayuda Eh, y bueno, la idea principalmente era buscar una voz conocida, y una voz que a mí me encanta particularmente, que es la de Adrián Y bueno, por suerte ayudó, y la idea es vender el tema para que se pueda recaudar lo mayor posible para el hospital Seguro, seguro, no, la verdad que es, está fenomenal, loco, está fenomenal que haya contactado con Adrián Y que hayan hecho este proyecto para recaudar a fondo para los pibes, es grosso, loco Sí, sí, acá somos todos padres y realmente nos sentimos, nos sentimos orgullosos de nuestros hijos Y sabemos que cualquier cosa que haya que hacer por nuestros hijos lo haríamos sin dudarlo Excelente, chicos Bueno, eh, por suerte compartimos el mismo, el mismo, el mismo sentimiento, ¿no? Que es el de poder a su medida ayudar Por suerte ahora, eh, me nominaron, nominaron el tema, mejor dicho Eh, para, o sea, como cortina musical, como mejor cortina musical del programa A Tu Manera Que es el programa en el cual el tema de Leitmotiv y también está cobrando mucha plata por ese lado Por suerte, o sea, porque tiene la calidad de Leitmotiv del programa de radio Y bueno, nominaron el tema para los premios de Gaviota del Mar de Mar del Plata Excelente, buenísimo Buenísimo Así es, bueno, por suerte se está cobrando y gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes que, eh, las radios que siempre me ayudaron y siempre Siempre a través de lo que se pueda hacer, están conmigo Por favor, lo mismo que podemos hacer Es la idea, es tratar de ayudar y de servir, digamos Totalmente Yo les agradezco y les voy a estar siempre agradecido Por favor, por favor Bueno, este, Juan ¿Te parece que te pasamos con Manuel para que le tire los datos de, para ver si podemos presenciar o estar ahí en esa escena? Pero por favor, excelente, sí, yo les dejo todos los datos y están, tienen invitaciones especiales Por favor, gracias, muchas gracias Muchas, pero muchas gracias, de verdad De verdad, de verdad Bueno, chicos, gracias por todo, como siempre Por favor, Juan, gracias Te pasamos con privado con Manuel Dale Este, y vamos a una, un corte publicitario, por favor Inocentes miradas que nos llenan en el corazón El futuro está en sus rostros Es difícil decir adiós Cuando la fuerza se acabe Y regre la desilusión Oirán interminables risas Que hacen del mundo un lugar mejor De la mano vamos a soñar Y todos juntos estarán Oh, no dejen de brillar Oh, no, 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 no paren nunca De luchar No dejen de brillar Oh, no, no paren nunca De soñar Que la luz vence a la oscuridad Que la esperanza se haga realidad No dejes de brillar No pares nunca de luchar No dejes de brillar No pares nunca de luchar No dejes de brillar No pares nunca de luchar No dejes de brillar No dejes de brillar No dejes de brillar No pares nunca de luchar